Cuando supe de la triste historia de tu amor, sentí la necesidad de hacer la mía. Y es por eso te pido al escuchar, perdón, perdón por haberla hecho canción. En tu alma está la más pura tibieza de mujer que conocí, en tus labios la sonrisa más hermosa que yo nunca imaginé. De tus manos la caricia más sublime que me puedan ofrecer, tú no ves y esa es tu cruz. El calvario de tu vida que nunca verá la luz. Yo te querré igual y si sangra tu corazón, no te olvides que siempre yo estaré junto a ti. Yo te querré igual. De lo hermoso de este mundo que no puedes tú apreciar, te diré que el cielo es amplio y profundo, el ancho mar. De las flores su perfume y sus colores natural, tú no ves y esa es tu cruz. Pero tienes en ternura y en bondad lo que te falta en luz. Yo te querré igual y si sangra tu corazón, no te olvides que mi amor estará junto a ti. Yo te querré igual y si sangra tu corazón, no te olvides que mi amor estará junto a ti. Yo te querré igual y si sangra tu corazón, no te olvides que mi amor estará junto a ti.